Cada vez que encuentro un suspiro aquí en mi voz Me doy cuenta que soy solo tuyo Logras conquistar tú hasta el más tierno rincón Con tus besos nunca tengo apuro Y aunque no lo sepas, eres tú mi inspiración Mi canción, mi sueño y mi poesía Me has enamorado y complementas mi ilusión Eres la droga que hay en mi vida Porque te amo y cada día estoy buscando La razón para decirte que no quiero nadie más Eres tú mi paz, mi fe, tú eres mi vida Eres tú mi consentida, mi comienzo y mi final No hay nadie más No existe un segundo que no piense solo en ti No, no, no Por ti, he vuelto a sonreír Mi corazón ha vuelto a funcionar Por ti, estoy cantando aquí Un loco sin saber a dónde irá Lo que siento por ti Que es más grande y más real Que la distancia que nos quiera separa Tú has logrado algo en mí Que no puedo controlar Algo mágico, difícil de explicar Yo sé que no puedo creer en el amor Pero por ti lo he de intentar Aunque es verdad Aunque es verdad que duele dar el corazón Es para ti de nadie más Por ti, todo empezó a cambiar Lo blanco y negro de color está Por ti, todo empezó a cambiar Por ti, solo quiero cantar Sin importarme más lo que vendrá Lo que siento por ti Que es más grande y más real Que la distancia que nos quiera separa Tú has logrado algo en mí Que no puedo controlar Algo mágico, difícil de explicar Yo sé que no puedo creer en el amor Que mi mundo devastó Solamente dibujando tu sonrisa Me bastó un minuto Tenía claro que eras tú La mujer que estaba faltando en mi vida Y ahora mírame despacio Pues no querrás comenzar Una guerra mundial interna Entre el pensar y el amar Tan solo vete caminando Sé que no podré esperar Un segundo encuentro Y contando los minutos Todos me tendrás Crisura de amor es lo que yo relato Lo que mi corazón hoy me está gritando Te lo juro, niña, estás enamorando Me siento perdido, me siento atrapado Cada vez que pasas no puedo aguantarlo Pensaré en besarte y no soltarte en mi mano Ya lo he decidido, lo tengo planeado Voy a secuestrarte, estarás a mi lado Fuiste un terremoto Fuiste un terremoto Que mi mundo devastó Solamente dibujando tu sonrisa Me bastó un minuto Tenía claro que eras tú La mujer que estaba faltando en mi vida Y ahora mírame despacio Pues no querrás comenzar Aproximadamente 24 horas Allá te pienso Pues ni en mis sueños logres escapar De este loco corazón Y detenidamente miro en mi pasado Que hoy agradezco Que te ha nacido toda mi esperanza De la mano del amor Y aunque quisiera yo encontrar otra manera Para expresarte lo que siento en esta letra Te juro amarte hasta que sienta Que mis huesos no me ven más Le pido al cielo que cuide lo que sentimos Y cada día me muestre más aquel camino Para llevarte de la mano a ti preciosa Hasta el final Hasta el final Y aunque quisiera yo encontrar otra manera Para expresarte lo que siento en esta letra Te juro amarte hasta que sienta Que mis huesos no me ven más Le pido al cielo que cuide lo que sentimos Y cada día me muestre más aquel camino Para llevarte de la mano a ti preciosa Me caes tan mal A veces te odio y te detesto en realidad Yo te aborrezco con pasión Debo aceptar Todo sería tan sencillo Si no fueras la razón De mi inestable realidad Pero no puedo yo engañar al sentimiento Que me pide que te grite No te marches nunca más Yo aprenderé que aunque seas lo que me lastima No sé qué será mi vida No sé qué será mi vida Si a mi lado tú no estás Vaya ironía En serio que no entiendo yo a la vida ¿Por qué me puso frente a ti? Sé que algún día Entenderé si el universo al fin quería Enamorarme de alguien tan exacto a mí Enamorarme de alguien tan exacto a mí Enamorarme de alguien tan exacto a mí Cada suspiro de mi vida Es otro motivo Es otro motivo amor Para contarle a las estrellas Que eres tú mi inspiración Cada sonrisa que me entregas Un recuerdo de los dos Que en la distancia siempre brinda Un detalle en nuestro amor Tal vez No pueda describirlo Son instantes tan perfectos Solo tú podrás sentirlos Un susurro de mi voz Diciéndote Que me pierdo entre tus brazos Cada vez Porque es verdad lo que yo siento Porque es verdad te necesito Porque en momentos duros pienso Que sin ti no sería lo mismo Cada mañana al despertar Le pido adiós Que en cada instante estés conmigo Corazón 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 Yo no te ofrezco las estrellas Que iluminan mi verdad Mi corazón te daña